Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Pues bueno, aquí yo estoy cocinando otra vez. Conseguí, no sé si les había contado que conseguí carne de soya, bueno, de soya con saborizantes. Y realmente, pues digamos que es fácil de manejar, de manipular. La masita queda así, como ese color marrón medio raro. Digamos que es como color carne. Ah, pero bueno, el chiste es que se dice mis tortitas de soya. Ahí tengo unas zanahorias para acompañar ahorita el guisado. Y lo que voy a hacer ahorita es este, lavar este, lavar un pocito porque... Bueno, hice una salsa, ahorita lo pongo a la barra. Pero hice una, este es jitomate. Jitomate con... Me sobró un mole y se lo eché, ¿no? Me sobró... Digamos que una cuarta parte del mole, de un mole Doña María que tenía ahí. Entonces, me sobró una cuarta parte y se lo eché. O sea, ese mole ya está cocido, ya está preparado, ya está listo para usarse, ¿no? Entonces se lo eché y lo voy a usar para darle sabor al guisado. Y entonces lo que estoy lavar ahorita es este. Pues es mi... El pozo donde tenía el mole. Entonces... Con eso yo espero que... Ahorita lo voy a poner a cocer porque los jitomates que usé, pues no estaban cocidos, ¿no? Y de ahí atrás que no se lo viste. No se lo viste, ¿no? El asunto es que... ¿Qué ha ocurrido este día? Pues en la mañana... El secretario de Relaciones Exteriores... Don Marcelo Ebrard salió a decir que fueron a ayudar a Honduras. Y pues este... Y que habían creado algo así como 10.000 empleos, creo. En Honduras, ¿no? Bueno, bueno, estas zanahorias, pues nada más les voy echando agua para coserlas con agua. Y ya, ¿no? Entonces, este... Cuando preparen el molito, digo, este, en la carne de soya... Hagan mucho cuidado porque no... Bueno, como obviamente no es carne, este, se dora más rápido, sí. Entonces, aquí voy a echar... Y puede... Puede ser que... Que quemen alguna tortita, ¿no? O algo así, no sé. O sea, yo casi... O sea, doré mucho aún, no se me quemó. Pero sí estuvo a punto de quemarse. Y la verdad es que, pues por lo mismo, ¿no? De que no es carne, entonces... Se dora mucho más rápido. Y... O sea, ¿no? Se les pueden quemar las tortitas. Entonces, pues ya, ¿no? Eh... Realmente es como complicado hablar y estar haciendo estas cosas, estos videos. Estar poniendo atención a esto, que no se vaya a quemar. Para que todo vaya más o menos bien. Y, por ejemplo, aquí... Por ejemplo, estaba pensando en este, si... Si es la mejor parrilla para usar el pocito este que tengo. O pasarlo allá atrás. Yo creo que lo voy a pasar allá atrás porque... Este... Esta parrilla es más grande. Más tan... Enchica. Entonces, como que consume más gas, ¿no? De hecho, no creo que consume más gas, pero... Pues me da la sensación de que no se está aprovechando bien porque... Como la base del pocito es más estrecha, entonces no alcanza a consumir todo el gas, ¿no? Y... 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 Pues bueno, ahí va mi... 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 Mi pocito. Mi... Mi resto de mol. Ja, ja, ja. Estas zanahorias. Parece que ya están. Y, pues bueno, salió... Estaba comentado que salió Marcelo Brada a decir que... Se habían hecho... Diez mil empleos o algo así. Que son más que los que produce... Este... Honduras en sí mismo en nadie. Entonces... No sé. Yo ya no sé. Luego así son, pero hay que tener en cuenta cuánto es el salario mínimo que se les paga y así, ¿no? Por ejemplo, aquí en... En México el año pasado, este... Enrique Peña Nieto anunciaba que había creado... Como... No sé, como... Digamos... Una cifra, ¿no? 50 mil empleos en año, ¿no? Es alrededor de 100 mil empleos. Pero... Pues todos esos empleos eran de... Salario mínimo. Y... Son empleos que no... Incluso pueden ser como eventuales. Entonces... Pues era bastante complicado el... Tener una... Como decir... Pues es un trabajo de calidad, ¿no? O sea... No eran así. O sea... Pueden ser incluso empleos de medio tiempo que... Aquí en México el empleo de medio tiempo es de 6 horas. Mientras que un empleo de tiempo completo son 8. Y por media jornada te pagan como que el mínimo. Por menos del mínimo. No sé cuánto te pagan. Pero sí es una... Pues es muy poquito, ¿no? Y... Pues no son empleos de calidad. Entonces, pues... Es en ese aspecto donde... Uno lo mira con cierto... Con cierto detenimiento, ¿no? ¿Cuáles son esas aseveraciones que dicen que... Pues es que cree empleo y es que hice esto, ¿no? O sea, sí, pero... Pero en dónde está. O sea, son de limpieza. Este... En qué entidades. Cuánto ganas. Son eventuales y son ya... Este... Permanentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues... Pues sí está de pensarse, pues. O sea, no... No es tan fácil. O sea, es... Es bastante complicado. Ahí va mi salsita. Yo creo que se me va a tirar. Entonces, déjame ver con una... Cuchara. Se está subiendo esa cosa, ¿no? Entonces, es lo que les decía, ¿no? Como que no puedo decir... Hablar y estar cuidando... Esas... Esas cosas. Incluso estar recordándome de lo que pasó, ¿no? Entonces, salió el ral y... Dijo que salían... Los hondureños... Con dinero que parece ser mexicano... Y entonces... No sé, o sea... Ya no entiendo... A la gente, ¿no? Porque... Bueno, nunca la entendía, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué le hago el menso? Pero... No entiendo por qué se ponen... Felices... O siguen apoyando un gobierno que no apoya... Este... A su gente, sino que está apoyando... A unos hondureños que... Nada que ver, pero... El... El problema... Quizás radica en que... A ver, déjenme el menú... En que son órdenes quizás directas y expresas de Estados Unidos... Y que lamentablemente, o afortunadamente, como es nuestro mayor socio comercial... En estos momentos hoy, en este año 2019... Estados Unidos es una de las grandes superpotencias que hay... Un peso pesado... Y... De países, o sea, crece a un ritmo... Sostenido y... Toda la cosa, ¿no? O sea, a pesar de que está como... Digamos que no está bien, o sea, no es como... Como los Estados Unidos que... Que recuerda el actual... Presidente que es Donald Trump... O sea, a pesar de que no tiene ese crecimiento... A ser... Tan atropellado, tan... Tan fuerte, tan... De... De décadas anteriores, pues sí sigue siendo un... Una referencia mundial, ¿no? Entonces... Es como que lo... Lo bueno y lo malo de estar cerca de Estados Unidos... Que por un lado, pues... Está chido, pero por el otro... Pues no tanto, ¿no? Porque nos obliga a hacer cosas que queremos... Como... Con Carlos Santana... Digo, ¿cuál es Carlos Santana? El guitarrista, ¿no? El... Este... Pues nada más se llama Santana... El expresidente que vendió la mesilla... Y parte del territorio mexicano... Pues no le queda otra, ¿no? O sea, no te puedes poner con senso una a las patadas... Pero bueno... En fin... Como sea, pues esa es la política exterior que nos toca jugar... Pues... Siempre ha sido así... Como que estamos al... Sin quererlo a las órdenes de Estados Unidos... Y pues ni modo, ¿no? Y yo creo que... Este... Andrés Manuel... A pesar de que él decía que se le iba a imponer... O se le iba... Ajá... Se le iba a imponer a... A Trump... Y que le iba a contestar de alguna manera... Los atropellamientos que cometió contra los mexicanos... Pues no lo hizo, ¿no? Y no lo hizo básicamente por eso, ¿no? No porque le tenga miedo... Sino por las represalias que... Puede llevar a cabo... Más que nada... Represalias económicas... Y comerciales... Hacia nuestro país... Y yo creo que está bien, ¿no? Que... Que mida su discurso de Andrés Manuel... Y que busque otras vías de solucionar esto... Pero tampoco creo que sea... Este... Solución pues a andar regalando dinero... En fin, como sea, pues... Ese es el México de hoy... Que nos tocó vivir y a ver qué sucede... ¡Chao! Pues yo los dejo aquí... Este... Básicamente es eso... Ahorita voy a... Lo que veo es que el video ya pasó los 13 minutos y... Mi cámara no... No permite grabar más allá de aquí... Se creó... Entonces voy a cortar el video... Que pasen una buena noche... Chao... Ahí les pongo fotos o no sé... Bye...